¿Cuántos hombres están alegres? ¿Cuántas mujeres están alegres? Vengo a decir, te vengo a decir Hoy Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Te vengo a decir Todo así Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te vengo a decir, te vengo a decir Me vengo a decir, me vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que te adoro Señor con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te amo Señor, que te adoro Señor con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te amo Señor, que te amo Señor, que te amo Señor, que te amo Señor, que te amo Señor, con el corazón. Te amo Señor, que te amo Señor, con el corazón. Te amo Señor, que te amo Señor, con el corazón. ¡Suscríbete al canal!